Hola a todos. Bueno, como les comentaba hace poco, quería contarles la historia de una alumna mía que en realidad a mí me marcó de por vida. Lo que sucedió fue algo que me hizo cambiar mi chip y totalmente mi forma de pensar. Y es algo que quería compartir con ustedes porque me parece que es una historia que todos deberían escuchar, no solo si eres maestra o si eres papá o si eres mamá. A cualquier persona le va a ser bien escuchar esta historia. Bueno, era la historia de una alumna mía de primero de primaria, que vamos a ponerle de nombre Valeria, simplemente por llamarla de alguna manera que no sea su nombre real. Valeria era una niña muy pero muy tímida. Era tan tímida que realmente nunca participaba en clase. Cada vez que quería hacerla participar de alguna manera le daba vergüenza y prefería no participar o se quedaba simplemente callada. Entonces, tanto yo como los otros maestros decidimos como no presionarla mucho porque claramente no era algo que le gustaba hacer, participar en clase. Nunca nos llamó la atención como algo negativo, puesto que era una chica que tenía a su grupo de amigas en el recreo, estaba acompañada, estaba con gente. Si bien no era alguien que participara mucho de las cosas que estaban haciendo, no es que tuviera un rechazo de un grupo de chicas, sino que pertenecía. Su aprendizaje era normal, avanzaba, aprendía, le iba bien. Ella nunca nos llamó la atención como algo negativo, más allá de que fuera una niña bastante tímida. Empezamos a notar que realmente había un problema cuando cada vez que ella faltaba y preguntábamos en el salón quién faltó, nadie se daba cuenta que ella había faltado. Incluso nosotros, los profesores. ¿Y eso qué te hace pensar? Que su timidez y su falta de participación en clase llegó a un punto en que ni la maestra ni los alumnos notaban que ella existía en el salón. Constantemente nos olvidábamos de ella. Entonces fue ahí que dije, ok, tenemos que hacer algo porque por más que parezca que todo está bien con ella, ya como que esto ha sobrepasado un límite. Entonces la verdad es que con las maestras empezamos a empoderarla de a poquitos, a decirle lo bien que hacía las cosas, a motivarla con pequeños pasos, a que participe más, a que diga más. Y cada vez que decía algo bacán, uff, le celebrábamos, pero de la mejor forma le decíamos todas las cosas que hacía bien. Fue como un trabajo bien bonito donde, si bien antes en el pasado no le prestábamos mucha atención porque su forma de ser hacía que nos olvidemos fácilmente de ella, esta vez hicimos el esfuerzo por notar cada cosa buena que hacía. Cambiamos también la estrategia de, en vez de utilizarla ella, para sentarla junto a los chicos movidos para que los tranquilice un poco, al contrario. Más bien la juntamos con personas que serían positivas para ella, para que ella pudiera desenvolverse mejor, hablar más, participar más. Uff, y los digo, es que no tienen ni idea la transformación que fue. Fue como ver el proceso de una oruga a una mariposa. Fue demasiado maravilloso ver cómo esta chica pasó de ser la niña más tímida del mundo, que nadie notaba siquiera que estaba ahí en el salón con nosotros, a ser la niña con la que todas las chicas querían ser amigas, por lo buena gente, por lo genial, por lo graciosa que era. Tenía de todo tipo de cualidades. No era solamente bastante amigable, sino que además era súper divertida. Pasó a ser la alumna más brillante que teníamos en el salón. No se imaginan los aportes que empezó a hacer de a pocos. Pasó de no querer participar nada a darnos cuenta de que todas las ideas que tenía dentro de ella eran maravillosas. Y cuando por fin se animó a sacar todo lo que tenía adentro, wow, la verdad es que nos dejó impresionadísimos a todos. Tanto los maestros como los otros niños, todos querían ser sus amigos, sentarse con ella, parar con ella. Por lo que era una chica pero súper brillante, súper linda, súper buena gente y además ahora ya era desenvuelta. Les cuento esta historia por qué. Porque siento que como Valeria hay muchos adultos que de niños quizás fueron así, que llegaron a la adultez y que siguen esperando que alguien sea como ese detonador para que ellos puedan convertirse en esa mariposa, para que ellos puedan florecer, para que realmente saquen todas esas maravillas que están dentro de uno. Personas quizás con las que nos cruzamos día a día en el trabajo, en el supermercado, en el gimnasio. Hay tantas personas en nuestro alrededor, en nuestro día a día, que aparentemente todo está bien con ellos. Tienen un grupo de amigos, les va bien en el trabajo, pero todavía no han florecido. ¿Por qué? Porque necesitan de esa persona que los note y les diga Oye, qué bien haces esto. Oye, qué bacán eres esto. Oye, qué talentoso eres en esto de acá. Y no digo que te inventes, sino cosas reales. Simplemente abrir los ojos, notar a las personas de tu alrededor, notar las cosas buenas que tienen y decírselos. Esas palabras pueden hacer un cambio maravilloso en un ser humano que no te imaginas. Como yo les digo a esta chica, yo creo que ella tiene un antes y un después. Y estoy segura que la niña en la que ella se está desarrollando hoy en día, no sería la misma niña si es que no hubiéramos hecho este cambio de actitud por parte de los maestros que luego finalmente se vio evidenciado en el resto del salón. Y es qué importante cómo nosotros tratamos a los demás. Ya ni siquiera digo que tratemos bien a los otros por cordialidad, como por ser educados. Sino por todo lo maravilloso que uno realmente puede sacar de otro ser humano si es que simplemente empezamos a notar todas las cosas buenas que tienen los demás y decírselas. En vez de estar constantemente buscando en qué se equivocaron o en qué fallan, por el contrario, buscar lo positivo y obviamente decírselos. Imagínense cuántas más personas podrían cambiarle la vida si es que empezamos a hacer eso en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia?